¡Woo! 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 Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. ¡Woo! ¡Woo! Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. ¡Woo! 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 Ya no te creo, ya no te deseo, ya no te deseo. ¡Woo! 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 Solo te veo, solo te deseo. ¡Woo! ¡Woo! Mira, Sofía, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no. Sé que solo, sé que ya no soy, oi, 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 oi. Mira, Sofía, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ay! Eh, 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 ¿y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras